Dios les bendiga, hoy quiero compartir con ustedes unos versículos bíblicos, les quiero leer Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 2 que dice así Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días o en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien a sí mismo hizo el universo, amén ¿Por qué solamente Dios nos ha hablado en los últimos tiempos por el Hijo y no antes? Eso nos está diciendo Hebreos, que Dios nos habló de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo pero que en estos últimos tiempos, hace dos mil años nos habló por medio del Hijo, en la persona de Jesucristo, amén Bueno, nos habló en estos últimos tiempos porque el Hijo no existía, el comenzó a existir en la persona de Jesús Hebreos 1, 6 sigue diciendo Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice Adórenle todos los ángeles de Dios ¿Por qué fue adorado por los ángeles cuando fue introducido al mundo y no antes? Porque el Hijo no existía Él comenzó a existir cuando Dios se manifestó en carne En 1 Timoteo 3, 16 dice Lo ubico, lo ubico, aquí está Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad Dios fue manifestado en carne Esto es indiscutible Dios se manifestó en carne y así fue y no tiene discusión Así es, pero la pregunta es ¿Cuál Dios se nos manifestó en carne, se nos presentó? En Corintios Pablo nos da una de muchas claves que él nos enseña ¿Cuál Dios se manifestó en carne, se nos presentó en carne